¿Quién alguna vez se haya preguntado qué onda con la relación sentimental, y sobre todo íntima entre Andrea Legarreta y Eric Rubin? Aquí encontrará la respuesta. Y es que la conductora de hoy no tuvo pelos en la lengua ni pena de contar detalles de su vida sexual durante el programa cuando recibieron a la sexóloga de Elmira Cárdenas, quien aseguró que antes de terminar este 2018, debes hacer un análisis sobre tu vida sexual, para conocer la situación de cada mujer, la experta realizó un test a los conductores y a la actriz invitada, Maite Perroni. ¿Qué comienzan las preguntas? La sexóloga comenzó a hacer preguntas acerca de la vida sexual de las mujeres presentes, pero fue Legarreta quien dejó a todos con la boca abierta, quien toma la iniciativa con su pareja para tener relaciones sexuales. Legarreta contestó que solo lo hacía cuando estaba borracha. ¿Usas lencería sexy? La conductora dijo que nunca porque no lo considera necesario. ¿Con qué facilidad se excitan? Legarreta eligió la opción, ni yendo a bailar a Chalma. Todas las respuestas de la conductora fueron la opción C y esto significa, según el test, ni cómo ayudarlas. Con esto, Legarreta insinuó que su vida sexual con Eric Rubin no tiene nada de interesante. ¿Refirió mentir? Seguidores de la conductora de hoy opinaron en las redes sociales que las respuestas que Andrea Legarreta dio durante la dinámica fueron simplemente parte del show, y que de hecho respondió de esa manera para no dar a conocer los verdaderos detalles de su vida íntima. Legarreta y Rubin celebraron hace algunos meses, 17 años de casados, y según sus redes sociales, llevan un feliz matrimonio, junto a la bella familia que han formado con sus hijas, Mia y Nina, quienes están siguiendo los pasos de sus padres en el mundo del espectáculo. Sigue leyendo actriz Vende Sanillo de compromiso para viajar por el mundo por fin Michelle Viet cuenta en documental, su verdad sobre video íntimo video. Renuncia Ingrid Coronado a venga la alegría. Video, comediante leonés traduce las palabras de alcalde de Guanajuato sobre los pobres video. Bebé cae a las vías justo al paso del tren, y todos se sorprendieron al ver lo que...